El tema de Elsie Paredes está relacionado con eso que nosotros llamamos la Asamblea por Derecho Propio, que no es más que la facultad que le confiere la ley a los propietarios de solicitar una convocatoria a Asamblea cuando tengan la necesidad de tratar temas de interés. Y la ley nos da algunas especificaciones. ¿Por qué? Porque la convocatoria a Asamblea la puede hacer el administrador cuando considere conveniente, también la pueden hacer los miembros de la Junta de Condominios cuando se trata de una emergencia o cuando se trata de destituir al administrador designado. Pero también la comunidad puede llamar a Asamblea, puede reunirse y elevar una solicitud o al administrador o a la Junta de Condominios si es una autogestión y hacer una petición formal. ¿Cuántas personas se necesitan para poder hacer esa solicitud y que sea obligatoria? Que obligatoriamente tenga que convocar. El artículo 24 nos dice que debe ser al menos un tercio de la totalidad del valor del inmueble. Si usted tiene un inmueble de 100 apartamentos y todos son iguales, tienen las mismas alíptotas, al menos el 33.33% debe dirigirse a la solicitud. Y la ley nos dice que siendo la solicitud en esos términos es de obligatorio cumplimiento. O sea, el administrador tiene que convocar o la Junta de Condominios tiene que convocar. Y si no lo hacen, la misma disposición legal nos indica que se puede acudir las personas interesadas, no los 33.33%, pero las personas interesadas ante la negativa de convocatoria por parte de la Asamblea pueden ir al Tribunal de Municipio y solicitar al juez la convocatoria al respecto. El caso de Elsie nos refiere que en su condominio tienen un sistema de autogestión y donde una sola persona se hace cargo y hay la necesidad de rendir cuentas de los ingresos y los egresos y otros conceptos que no han sido informados a la comunidad. Quieren hacer una auditoría, quieren ayudar, hay cierta inquietud de los vecinos por querer colaborar y conocer el estado de salud financiera del condominio y por lo tanto quieren saber qué hacer. Son 16 apartamentos y 4 locales comerciales. Como desconocemos cuáles son las alícuotas de cada uno, nuestra recomendación, Elsie, es que puedas determinar que el número de alícuotas de cada quien y solicitar que un tercio, es decir, el 33.33%, pueda firmar esa solicitud. Una solicitud respetuosa, identificando a las personas que lo están haciendo, determinando que realmente lleguen a ese monto del 33.33%, en virtud de la cual se le solicita a esa persona convocar a Asamblea para deliberar sobre los puntos que ustedes van a indicar ahí. Y tiene que especificarlo con mucha claridad. Recordemos que la Asamblea delibere y decide, y los puntos deben ser rendición de cuentas de los periodos o el periodo al cual estuvo a cargo esta persona que nos dice que está acá, autorización de la comunidad de copropietarios para realizar una auditoría justamente en ese periodo, o una revisión, lo que llamamos también una revisión, y cualquier otro elemento que consideren que debe ser sometido a consideración de la Asamblea, que es la única que puede decidir en la Asamblea. Esperamos con esto, Elsie, que puedas resolver el caso en tu condominio satisfactoriamente. En este servicio de atención gratuita de mi condominio.com. Gracias. Gracias.